Padre, me tomo en tu espanto, haz de mí lo que quieras, sea lo que quieras, te doy gracias, que estoy dispuesta a todo, no haber tocado con cualquier voluntad. Según perdí, no deseo nada, te confío mi alma, te doy con todo el amor, en que soy normal. Porque te amo y necesito darte, ponerme en tus manos, porque eres mi madre, porque eres mi madre.